Cristo Visión Novena a la Sagrada Familia Día 4 Oración para todos los días Querido Jesús, viniste a este mundo como un niño y bendijiste a todos los pueblos. Te pedimos que bendigas a todos los niños de nuestra familia. Envíanos gracias especiales para bendecir a aquellos que encontramos mientras nos esforzamos por hacer tu voluntad. Querida María, tú has cuidado y alimentado a Jesús. Te pedimos que cuides y alimentes a nuestra familia con fe y amor mientras nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios. Querido San José, tú guardaste y protegiste a María y a Jesús. Por favor, guarda a nuestra familia a salvo de cualquier daño y acompáñanos en tiempos difíciles. Por favor, envíanos fuerza y valentía mientras nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios. Amén. Día 4 La Sagrada Familia y la Oración En la Escritura, vemos a la Sagrada Familia participando en la oración y en las costumbres religiosas. Señor, ayúdanos a ser devotos en nuestra práctica de la oración y de la vida sacramental. Enséñanos como tus hijos a volver a ti continuamente cuando nos levantamos y antes de acostarnos a la hora de comer, ya sea en el juego o en el trabajo, en la alegría o en la tristeza, que nos encontremos habitualmente a los pies de Jesús. Oración al Divino Niño Jesús Divino Niño Jesús de mi corazón y modelo de mi conducta, estate siempre conmigo para separarme del mal y hacerme semejante a ti, haciendo que crezca en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Oh dulce y pequeño Niño Jesús, yo te amaré siempre con todo mi corazón. Divino Niño Jesús, bendícenos Divino Niño Jesús, escúchanos Divino Niño Jesús, óyenos. Amén. Magnífica, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José, salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti, Dios confió a su Hijo. En ti, María depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.